Realmente, siempre la Palabra de Dios es maravillosa. Hemos proclamado antes, acoger la Palabra de Dios, no como Palabra humana, no como la Palabra de los escribas, sino cual es en verdad como Palabra de Dios. Por ese motivo, tenemos que escuchar la Palabra de Dios, proclamarla con toda dignidad, con toda fe, y escucharla también con toda dignidad y con toda fe. Precisamente hoy, las dos lecturas que hemos proclamado pueden envolver de alegría nuestro corazón, nuestra vida. En primer lugar, la lectura del primer libro de Samuel, donde contemplamos a Ana en el templo de Dios, y donde contemplamos a Ana orando al Señor, con unos bailes estrépidos, porque estaba orando. Los judíos tenían costumbre de orar con movimientos rítmicos para expresar los salmos, oraciones, y precisamente Ana está orando al Señor en esta situación de movimientos rítmicos, una oración de dolor. Ella estaba orando al Señor por una realidad que le apremiaba, quería ser una mujer madre, no estéril. Y se siente angustiada y expresa todo este movimiento de oración. Y el sacerdote Elí del templo, el encargado, piensa que está borracha. Y él le dice, no, no, ella le dice, no, estoy borracha. Y la va explicando que en la aflicción está pidiendo al Señor que la escuche. Y el sacerdote Elí entonces comprende aquellos bailes rítmicos de desesperación y de angustia que ella hacía, invocando a Yahvé, invocando a Dios para ser madre. Y entonces Elí comprende esa realidad, comprende esa oración de esa mujer, y nos dice en el texto sagrado, cómo esa mujer come, ella nunca ha bebido, come y va y se encuentra con su esposo. Tiene una relación y surge un hijo, cuyo hijo será Samuel, que es realmente uno de los profetas más importantes de la Sagrada Escritura. Ella va haciendo unas promesas. Y esta oración de la buena Diana es la oración que hacemos muchas veces al Señor ante circunstancias de la vida. ¿Cuántas veces la gente sube ante santuarios de la Virgen, ante la Virgen se postra y expresan, son capaces de sacar el corazón para que la Virgen vea la angustia que tiene? ¿Y cuántas veces ella va a decir que no le pasará por la cabeza la navaja, afeitarle todo esto? ¿Y cuántas veces nosotros encendemos una lamparita o tal vez le decimos a la Virgen, si me concedes esto, yo haré todo esto, dándote gracias? Es la oración típica del pueblo de Dios, de los cristianos. Por eso digo que esta lectura del libro de Samuel es una lectura encantadora, porque nos expresa lo que nosotros sentimos a veces. Cuántas veces en la soledad en nuestra vida, en casa, hablamos solos con Dios, pero Dios mío, pero esto, pero ayúdame, ayúdame que este hijo mío se desvía, ayúdame Señor ante esto, ayúdame. Y cuántas veces a la Virgen vamos en peregrinación, vamos en promesa pidiendo a la Virgen que nos eche un cable que convierta el agua en vino, el agua del dolor nuestro en el vino de la esperanza, como a las bodas de Caná. Esto es maravilloso. Esta lectura es encantadora, porque es tu lectura y mi lectura. Cuántas veces, en la soledad, en el silencio, en los gesemanís de nuestra vida, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dios mío, ¿por qué la verdad no sale a flote? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué me has de sufrir? Porque, aunque Dios no hace sufrir, pero esta es la expresión, el baile rítmico interior de nuestra vida. Pues que nosotros hoy, a la luz de esta lectura, donde vemos como Ana, y como aquel buen responsable del templo, el I, cree que está borracha. En el libro de los hechos de los apóstoles, capítulo 2, cuando los apóstoles reciben al Espíritu Santo y salen fuera, la gente al verlo están entusiasmados, embriagados por el Espíritu, creen que están borrachos. Y esta es la realidad, donde Ana hace un voto al Señor, una promesa. Y fijaros bien cómo Dios la escucha. Y es madre de un gran hombre, el gran profeta de la Sagrada Escritura, del Antiguo Testamento, Samuel. Que esta lectura, queridos fieles, que me estáis oyendo también por los medios de comunicación, la sumamos en nuestra vida. que esta lectura nos provoque una firme confianza en el Señor y en la Virgen, nuestra Madre. En todos esos intercesores que ponemos ante realidades y problemas que tenemos en el corazón y que tenemos en la vida. Y el Evangelio que hemos proclamado también es un Evangelio que nos surcita una gran alegría al contemplar cómo el Señor predica, enseña, cura, demonios. Hace hecha, hace exorcismos, echa demonios. Por eso, todo el mundo al ver a Jesús con esa autoridad para orar, para enseñar, para curar enfermos, para exorcizar demonios, echarlos. los mismos escribas que se sentían como los dueños e intérpretes de la ley de Moisés. Dice, ¿con qué autoridad hace todo esto? Y su fama se extendió enseguida, dice el texto, por todas partes, alcanzando la comarca entera de Galilea. Una enseñanza nueva, dicen ellos, expuesta con autoridad. Este es Jesús. Jesús nos enseña con autoridad. Jesús no está aquí, pero es su palabra, la voz del Señor. Por ese motivo, tenemos que escuchar la palabra de Dios con un recogimiento tremendo para que el Espíritu de Cristo penetre en nuestro corazón. y no nunca tengamos la osadía, diríamos, o el peligro de escuchar a esos escribas que son los que mejor interpretan la ley. Ellos lo saben todo, ellos hablan de todo y ellos los pueden equivocar con una profundidad tremenda. El que no equivoca nunca es el Señor. Y en ese momento que vivimos en la historia, con los más medios que tenemos, con toda esta realidad, podemos quedar como bloqueados por tanto predicador ambulante, tanto escriba. Y entonces perdemos de vista la autoridad de Cristo para enseñarnos, para curarnos, para echar demonios. Y creo que esto no podemos olvidarlo. no os dejéis adoctrinar por escribas de turno que os puedan desviar del camino de la verdad del Evangelio de Jesús. Y hoy en esta sociedad donde vivimos de una forma desnortada a veces, buscamos refugio y el refugio lo encontramos igual en estos escribas oportunistas de este momento de la historia y de la Iglesia para decirnos y dejarnos de decir no os dejéis. Solamente el Señor Jesús nos puede hablar el corazón a través de esta palabra tan profunda y tan seria. Y creo que los pasos que estos pequeños grupos o grandes grupos tienen que seguir son pasos a la luz de la radicalidad del Evangelio de Jesús y en una espiritualidad de comunión con la Iglesia. Si no es un fracaso total y es además un pecado serio que están haciendo en la Iglesia. pidamos hoy pues queridos fieles que estas últimas palabras acoger la palabra de Dios no como palabra humana no mía no de no escriba no no como lo que es palabra de Dios cual es en verdad que es palabra de Dios la tenemos que acoger así y tengamos la esperanza siempre de orar al estilo de Ana con aquella mujer con sus bailes rítmicos estilo judío como expresaban su plegaria pero no estaba borracha estaba llena del Espíritu de Dios para invocar ante una realidad que la apremiaba que cada uno de nosotros piense en su vida que realidades nos apremian nos hacen sufrir nos angustian en la noche oscura del dolor en el gesemaní cuando ves una persona cazada por un cáncer que se revuelve en la cama y que dice Señor ¿por qué a mí todo esto? Señor para que encontremos en él una curación sobre todo una curación del Espíritu para no perder los nervios no perder la serenidad ante los problemas que en la vida nos van distorsionando y se van avecinando en nuestro corazón pues que el Señor por medio de la Virgen nos enseñe nos cure echen los demonios que podamos tener y nos invite como hacía ayer a la conversión esto es esta es la palabra de Dios nos invita a la conversión ante este momento tan crítico de la historia de pie de pie de pie de pie de pie